... ¡Derecha, derecha! 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 ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Amarilla! ¡Señor! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Gracias! 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 ¡Bajá! 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 ¡Baj Gracias. 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 Buenas. Gracias. 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 ¡Carrera derecha, dale, cabeza, carrera derecha! Libración. Chacrera. Control, control. ¡Pura! Bien, claro, claro. ¡Bravo! Gracias. 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 Amis. Fíjate la ventaja. Trhouse de vuelta. A faire desplazos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sic ping! ¡Sic ping! ¡Bien! 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 ¡Qué pase. ¡Bien! ¡Has deữ! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Debratich! Gracias. 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 No te voy a ir para atrás. 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 Para atrás. Para atrás. No te voy a ir 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 para atrás. No te voy a ir. No te voy a ir para atrás. 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 200 Y 0 kilos de grasa El colorado acá pega Sistema Allá no tiene entorno Si dice que iba en el M20 Iba y que no iba nadie Que iba solo Está lindo ese lojito Che lo van llevando para adentro El colorado es para afuera Loco el colorado Alguien que me haga cambiar el chip Se viene a jugar acá Debe que hay un laburo Debe que hay un laburo ¿Cuántos tendrá el colorado? No, mira si ese boy tiene 10 años ya Con los dos mellizos Y el Jorge, ¿qué pasa? Que no vino más El liceo me dijo Que el mellizó Se le va a explotar Al copito No sé, capaz que se han visto No sé qué O lo ha seguido Se le explota el cuerpo Le va a salir el cuerpo Y el peor lo ingenio Y de la olla encima Y de la olla encima Le voy a cocinar No lesionás nunca ¿Qué lesiona tener en su vida? ¿Qué lesionó nunca? ¿Qué le cobra? ¿Por qué es penal? ¡Vamos! ¡Oh! Linda Potito, se suicida de todos en el Ritito. ¡Linda Marcel! Y con el Chispiro te da ganas de jugar, ¿eh? No queda el número seguido. Nunca lo taclen en la primera, nunca. Siempre tiene una más. Lindo para que pinte el barro ahí. ¿Qué? Hasta el marito aparece. Ahí sí que no, ahí sí que... No sé de dónde sale el marito, pero la segunda piña ya es del marito. No sé cómo hizo para aparecer ahí. ¿Vos estabas jugando cuando se te agarró con el de Mendoza? Sí, porque yo estaba por subir ese año. ¿Acá, pues, ya está acá? Allá, donde está el árbitro. Nunca vi un acto de amor tan grande como el que lo salvó del compañero, así que lo rescató. Porque Perro le estaba andando, el marito le estaba metiendo 16.000 piñas. Ahí están los hermanos, ¿no? Sí, está el concito y el más hacia afuera. Ya viene el marito, ya viene el marito buscando barda, ¿no? Pero el puño se cargaba. Fiu, esta foto lo muero, ¿no? ¡Linda Potíto! ¿Cómo estabas con las visitadoras en Chile? ¡Linda Potíto! ¡Linda! ¡Cuarenta! ¡Último minuto! ¡Sí, último minuto! ¡Sí! ¡No! ¡Arriba! ¡Cuáles lo dejaron por solo! ¡Sobó 9! ¡Erra! ¡Caclet! ¡Era! ¡Alfede! ¡Alfede! No sean culiados Palo, gritadito Este señor de Goya, mirá Este señor de Goya es el padre del que se le ha acionado ¿Qué le pasa hasta el choco? Creo que lesión, ¿no? Y Javito también Amarilla, ¿no? ¿Qué tiempo es? Amarilla, Chipiro Ya está, son 40, ¿fue? El pelado quiere jugar todo Cinco más, dice, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!